A pesar de los perfiles morenistas, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dice que la tradición conservadora de cuotas y cuates en el INE y que la designación de la próxima presidenta y tres nuevos consejeros por la vía de insaculación, pues que esto de la designación de cuates y cuotas ya se acabó, que esto ya no existe. Que los nuevos consejeros del INE y la nueva presidenta, pues seguramente serán electos por insaculación, por sorteo. Que garantiza aún más su imparcialidad, método con el que coincidió el coordinador del PRI, Rubén Moreira. Yo no califico mal por el parentesco o la cercanía. Creo que es importante el expertise para tener un buen consejo del INE. Algunas de las personas no tienen expertise y también es muy importante el consenso de los partidos políticos. Pero creo, como conclusión, que vamos a ir a dar a la tómbola, a la insaculación. ¿Qué ha resignado el PRI? Un resignado PRI. Asumen que el presidente y tres consejeros del INE serán seleccionados por sorteo. Algo que el PAN no acepta, argumentando además que sí se viola la constitución, que se viola el principio de imparcialidad. Esto me dijo hoy por la tarde el coordinador del PAN, el diputado Jorge Romero, quien me dijo además que van a impugnar el proceso. ¿Se puede reponer el proceso? ¿Hay posibilidades o no? Nosotros tenemos todavía una veladora prendida, una chiquita, de que en estos días exista la sensatez. De que le digamos a nuestro par, que coordina a los diputados y diputadas de la mayoría, que por favor encontremos los perfiles, no que sean afines al PAN o al PRI. No queremos a alguien con una filia hacia nosotros. Lo que no queremos es que no haya filias de ningún tipo, hacia ninguna fuerza. ¿Y entonces van a tratar de convencerlos? Pues vamos a tener nuestra última esperanza en estos días de que lo logremos. Y si no lo logramos, Azucena, por supuesto que pensamos impugnar. No tengas duda. Bueno, pues vamos a ver en qué termina.